El 21 de febrero de 1973 Era la fecha en que nacería Pablo Olivares, un famoso roquiero allá en la Argentina. En su niñez frecuentaba la iglesia gracias a la influencia que tenía su madre, pero por esas cosas de la vida en su juventud se alejó y empezó a componer y ejecutar la música rock. Hasta que realmente se hizo famoso. Por mucho tiempo su madre oraba por él, su madre intercedía y luchaba en oración para que él pudiese volver. Una circunstancia inesperada hizo que Pablo vuelva a la iglesia, vuelva a los pies de Dios. Y hasta llegó a componer la canción llamada El poema de la salvación que es muy conocida entre nosotros. En el capítulo de hoy podemos ver también a un hombre luchando en oración. El capítulo 10 de Daniel. Acompáñame leyendo el versículo 12 Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El versículo 13 Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. De estos dos versículos nosotros podemos encontrar tres importantes lecciones. La primera es que cuando nosotros oramos por otras personas para que éstas puedan encontrar salvación, para que ellas puedan conocer a Dios, Dios escucha desde el primer día que nosotros y que nuestros labios expresan una oración por esas personas. La segunda lección que nosotros podemos encontrar es que cuando nosotros oramos, también se levanta una oposición. Así como los ángeles de Dios trabajan para que las personas puedan salvarse, los ángeles del mal también trabajan. El versículo 13 dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso, Hablando de una fuerza espiritual enemiga que trabajaba para que la oración de Daniel no pueda ser realizada. Muchas veces hay personas que oran por otra persona, un familiar o un amigo, pero no ven resultados inmediatos porque hay fuerza espiritual enemiga que está trabajando para que ellas no puedan encontrar la salvación. Pero la lección número tres es realmente esperanzadora, porque vemos que Miguel, el mismo Jesús, ayuda para que las personas puedan encontrar la salvación. Miguel, el mismo Jesús, a través de su Santo Espíritu, hace que las personas puedan llegar al arrepentimiento. Así que el día de hoy te animamos a que puedas seguir orando por aquel familiar o aquella persona, aquel amigo que estás orando por un tiempo, puedas seguir persistiendo. Y más en estos diez días de oración que se avecina. Que Dios te bendiga. Podamos orar. Querido Padre, bendice a las personas que oran, que puedan seguir persistiendo y luchando así como Daniel. Y que tú mismo Dios, a través de tu Santo Espíritu, nos ayudes a que las fuerzas del mal puedan cesar ya. Por Jesús. Amén.